¡Estoquia! ¡Ey señorita, perdón, no fue mi intención! ¡Ay, cuál perdón, cuál perdón! ¡Mire cómo me volvió! ¡Es que usted no tiene ojos! ¡O qué, güey! ¡Es que le regalaron esa licencia! ¡Ay, no! Mira, yo creo que trae un trapito acá para que se pueda secar. ¡Pues rápidamente! ¡Ay, perdón, yo no me voy a sacar con ese trapo! ¡Qué asco! Aparte es tan grasado y voy a quedar oliendo horrible. No, pero tampoco está tan mal. ¡Ay, cómo que no estoy tan mal! ¡Ay, que era mi primera cita! ¡Ay, no puede ser! ¡No, ay, no! Mírese, ¿qué es eso con esto? ¡Eso es rápido! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, sí! ¿Por qué se pone así? ¡Ay, no, Cicely! ¿Ahora qué hago? ¡No me voy a querer así como estoy! Muy bobo si no te quiere así como eres. Estás perfecta. Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, Cicely! ¿Ahora qué hago? No sé, contéstale. ¿Hola? Hola, muñeca. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Ay, oye, mira! Es que tuve un inconveniente y ¿por qué mejor no nos vemos ahí a donde quedamos de vernos? ¡Ah, dale! No hay ningún problema. Preciosa, hermosa. ¡Bye! Está, ya nos vemos. Bueno, ahí viene él. Yo creo que debería levantarte, pues. Si no te quiere como te dije, es un idiota. No, mira, mira, mira. Mira, mira. Yo, yo, yo te pago pero no es mi comida, por favor. Está bien. No, amigo. ¿Qué tal? Ay, qué pena incomodarlo. Es que necesito llegar a un lugar muy urgente y por acá no pasa ningún taxi. Entonces era para saber si de pronto usted maneja el tema de carreras o tiene alguna aplicación. Entonces, no sé si usted no puede colaborar en eso. Ay, hermano. Bueno, un momentico. ¿Listo? Ya le digo. Señorita, él me está diciendo que se le haga una carrera y pues usted sabe que es mi trabajo. Yo, yo mantengo siempre la aplicación, entonces no puedo decirle que no o qué hago. No, no, no. Dígale que no, mire. Yo le pago más. Yo le pago más pero por favor, dígale que no. No, pues siendo así, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Pues hermano, anteriormente trabajaba en estas aplicaciones pero no puedo aceptarlo ya porque no estoy laburando en esto. Hermano, vea, le pago el doble. Es que necesito llegar urgente. No, hermano, le puedo aconsejar algo. Le puedo aconsejar. Ahí en la esquina puede conseguir fácilmente un taxi. Ahí sí lo pueden aceptar de una pero acá no, en este momento no puedo elaborar en esto. Bueno, igual, hermana. Muchas gracias. Pues es que no prospera. Ay, hermano, pero se va pues y no quiere problemas. Vamos. Señorita, ya se puede levantar, ya fue. Ay, pero ¿será que no se devuelve? Oh, sí, seguro que no va a volver. Tranquila. Pero vuelve. Ay, no me diga nada, ¿sabes qué? Mejor hágame una carrera. Bueno, está bien. Ay, yo puedo sola. Bueno, señorita, ahora sí dígame para dónde vamos. Ay, no sé, es que mi casa está muy lejos y yo tengo que llegar a la cita urgente. Lléveme donde pueda comprar algo de ropa. Tenga en cuenta que hoy es festivo. Todo está cerrado. Algo debió ver. Lléveme rápido. Bueno, déjeme yo hago una llamada. ¿Listo? ¿Qué, hermano? ¿Qué más? Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, necesito que me ayude a solucionar algo. Gracias. Gracias. Bueno, señorita, ya llegamos. Usted está loco. ¿Usted cree que yo voy a encontrar un vestido en un lugar como ese? Es que yo necesito mínimo reemplazar este que tengo. Tranquila. Además, como dice mi mamá, todo el que sea lindo le queda lindo todo. Sencillo. Además, don Julio, yo sé que nos solucionaste el problema. Pues ojalá, porque la verdad sí tengo ilusión de ir a esa hija. Es más, déjeme, yo voy a hablar un momentico con el bueno. Ya volvamos. Buenas. Sí, buenas. Uy, Ramirito. ¿Cómo estamos? Muy bien, don Julio. Gracias por recibirme hoy. Ay, no, Ramiro, tranquilo. Usted sabe que siempre será bienvenido a este lugar. Además, yo prefiero estar aquí que solo en mi casa. Bueno, sí. Y cuéntame, ¿quién es la afortunada? ¿De qué está hablando? Ay, Ramiro, se le nota en los ojos. Usted está enamorado. Léase. ¿Ah? Yo más que sí, pero pues ella está enamorada de otro chico. Entonces, no hay nada que hacer. Ramiro, tranquilo, mire, yo le voy a dar un consejo. Escuche bien, que el amor nunca se sabe. Nunca se sabe. Así que, vaya, tráigala. ¿Me la atiende bien? Claro. Tráigala, tráigala. Háganle pens. Ay, pero qué bello. Bienvenida, bienvenida al Palacio de la Moda. Miren, el único lugar que abre en días feriados. No tenemos comparación, en serio. A ver, un placer. Soy Julio García, su asesor de moda. Ah, pero qué bonita es usted. Bonita silueta. Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo servir? Pues la verdad, se lo estaba buscando como un vestido para mí. ¿Un vestido? Se lo tengo. Mira este. ¿Sabe quién usó este? Este lo usó la primera reina del universo. Sí, de aquí de Colombia, en serio, se lo juro. Dígalo yo. Sí, es verdad, es verdad. No diga lo contrario. A ver, ¿no le gustó ese? Le va a gustar, le va a encantar este. Este lo usó la primera mujer que llegó a la luna. Sí, lo juro, ¿por qué se ríe? No le gusta, ¿verdad? Ah, pero ya le tengo un otro huevo. Mire esto. Mire esta belleza. Mire esta belleza. ¿Sabe quién usó este? Pero a mí lo sabe. La reina Isabel. Se lo juro que lo usó ella. Ah, ¿no le gusta ese? Bueno, no, este tal vez. Mire, este lo usó un amigo mío que, bueno, pobrecito se divorció. Tuvo una niña y la esposa usaba este vestido embarazada, pues, pero le ha quedado bien. ¿Qué tal? ¿No? Ah, este, 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 sí, este, este, este. Mira, qué belleza. Qué belleza el vestido. Sí lo es. ¿Te gusta? Ay, don Julio, yo le agradezco. Se me acaba de hacer pasar un rato muy agradable, pero es que ninguno me dice que le está. Bueno, a ver. Tengo una idea, ¿sí? Espéreme aquí, sí, tengo una idea. Ya vengo, muchacho, ya vengo. ¿Qué? 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 A ella le va a gustar y a mi niña también, estoy seguro. Mira, mira este, ¿qué tal? Es perfecto. Te gusta, te gusta, sí, qué bueno que te guste. Bueno, este fue el último vestido que diseñó mi hija. ¿El último? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que mi hija era diseñadora de modas y de hecho era de las mejores de esta ciudad. Pero, deudas con el banco, otras deudas por ahí. Mi hija se enfermó y bueno, de verdad que no pude, no pude recuperarla y ya Ramiro sabe el resto de la historia. Pero el gran sueño de mi hija era esto, pues, ser una gran diseñadora de modas. Por eso yo, yo pude levantar como con lo que tenía este lugarcito de segunda para poderle vender sus cositas. De verdad, qué pena. Ay, no, Julio, pero no tiene que dármelo. No, no, toma, toma, te lo regalo, de verdad, te lo mereces. Es que chicas como tú que andan con personas como Ramiro, que es un buen hombre, echados para adelante, se merecen tener ese vestido. De hecho, te aseguro que mi hija estaría orgullosa de que tú lo lleves puesto. Pero yo no se lo puedo recibir. Por favor, hija, anda. Pruébatelo, pruébatelo, por lo menos. Acá no tengo, no sé, un vestiero o algo así, pero aquí lo podemos resolver, ¿te parece? Sí, anda, anda, anda. Tranquila, tranquila. Tranquila, Ramiro y yo aquí esperamos. Ramiro y yo ¡Ven! 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 ¡Wow! ¿Cómo quedé? ¡Wow! ¡Estás preciosa! ¡Wow! Nunca había visto una mujer tan hermosa como tú. ¡Wow! ¡Me recuerdas a mi niña, mi amor! ¡Me recuerdas a mi niña! ¡Qué lindo te quedó el vestido! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Dale, Ramiro! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya usted sabe, sí! ¡Dale, dale, va! ¡Hasta luego, niña! ¡Suerte! ¡Mil bendiciones! ¡Gracias, hija mío! ¡Gracias! Oye, gracias por esas palabras tan bonitas que me dijiste allá adentro. Hace tiempo nadie me decía algo con tanta... Sinceridad. Sé que usted decía. Sé lo que yo siento. Pero bueno, vamos. Vamos para tu cita. ¿Me llevas de la chapura, por favor? Claro que sí. Bueno, señorita, llegamos a su destino. Sí, eso creo. Bueno, ¿cuánto te debo? No, deja así. Igual con lo que hice ahora creo que puedo compensar con esto. Bueno, muchas gracias. En serio. Está bien. Espera. Ve a tu cita y disfruta, ¿sí? Vale, gracias. ¿Estás bien? Mucho gusto. Súban a Leal. Dale, que estás bien. Dale, que estás bien. Hola. Hola. No sé quién es. Soy Susana. Teníamos una cita acá. Susana. Ay no. Oye, usted tan horrible. Usted es de las que usa filtros. No eres la misma que conocí en TikTok ni en Tinder. Sí, soy yo. No. No, no lo eres. Bueno, digamos que sí lo eres. Pero es que veo que no cuidas bien de tu apariencia. Estás toda fachosa. Bueno, no importa a lo que vinimos. Le quería ofrecer mil dólares. Pero creo que me va a salir un poquito más barata. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que? ¿Qué me va a pasar? Susana, tendrás que pagarme más con esto. Venga, ¿y usted qué? No le habla así. Él es mi novio. Y solo venía a decirte que no me interesa vivir con un tipo tan prepotente, tan agrandado y tan fastidioso como tú. Usted cree que yo me voy a pelear con dos estúpidos. Y además me voy a poner a pelear con una gorda que huele hasta malo que no. Ey, no le hables así a ella. Con permiso. Ahora larguese el ridículo. Oye, gracias. Por segunda vez me has salvado. Está bien. Oye, pero ¿por qué viste eso ahora? Bueno, pues la verdad es que sí me gustaría. Y pues es que nunca había conocido a un chico que fuera tan especial como tú. Pero ahora ¿será que me puedes hacer una carrera? Claro que sí. ¿A dónde? Bueno, primero pues a cambiarme, a bañarme porque... Ay, de verdad, qué vuelo horrible. Ese bobo tenía razón. Me vuelvo a ver agua estancada. Y pues ya, donde tú me quieras llevar. Está bien, vamos. El amor lo encuentras donde menos te lo esperas.